Yo soy el Yuyita quiteño, la vida me paso encantado, para mi todo es un sueño, bajo este mi cielo amado, las lindas chiquillas quiteñas son dueños. Aunque nos falte el aire amigos televidentes, seguimos en nuestro recorrido, aquí en el Reality Super Mamá, estamos, miren ustedes, en la catedral, justamente dándole vida a lo que es el Reality, que hoy recorre toda la ciudad capital, acá desde Quito, que viva el Reality Super Mamá. El Reality Super Mamá crece como una burbuja gigante amigos televidentes y una vez más, estamos en la ciudad capital, donde hemos encontrado un caso aquí en el sector de lo más grande, de una mamita que le dio una especie de parálisis facial, que le da a una persona en un millón, un caso gravísimo, ustedes quieren saber cómo hizo ella para salir adelante, no se lo pierdan aquí en el Reality Super Mamá. El Reality Super Mamá. El Reality Super Mamá. El Reality Super Mamá. Bien amigos televidentes, ya llegamos donde la familia estrella, gracias por recibirnos tu nombre, por favor. Mi nombre es Pamela y vaquerito, te agradezco mucho por venir a Quito a verle a mi super mamá. No, gracias a ustedes por abrirnos las puertas de su hogar y cuéntame, ¿por qué consideras que tu mamita es una super mamá? Bueno, creo que mi mamá es una super mamá porque ha estado siempre con nosotros a nuestro lado, ha sido padre y madre a la vez y nos ha sacado adelante y ahora está con nuestros hijos. O sea, ustedes se criaron sin tu papá, ella fue la que hizo la labor de padre y madre y estuvo con ustedes. Sí, sí fue la que estuvo siempre con nosotros. Ella lo sacó adelante, ella no se quejaba ante la vida, tú mamá por favor. Yo me llamo Vanessa y muchas gracias por estar aquí conociendo a mi super mamá. A ver Vanesita, ¿por qué tú la consideras ella una super mamá? Es la super mamá porque siempre ha estado con nosotros, siempre nos ha sacado adelante sola. A pesar de estar nosotros muy pequeños, siempre trabajó, siempre nos sacó adelante. Ahora todos mis hermanos tenemos una profesión gracias a mi super mamá. ¿Cuál fue el momento más difícil que ustedes han pasado que tu mamita ha estado hoy con ustedes? Cuando mi mami se enfermó, ahí estuvo con nosotros, nos sacaba adelante. A pesar de su enfermedad nos iba a dejar y a traer a la escuela. Mi hermana estaba muy pequeña y entre todos nos cuidábamos hasta que mi mami salga a trabajar. Ella se quejaba delante de ustedes, ella decía, ¿sabes qué? Ya no puedo más, no puedo salir adelante. No, nunca se quejó, nosotros nos dábamos cuenta porque no comía, no se movía y eran los dolores que mi mamá tenía. Pero no, no, nunca nos hacía saber, siempre se quedaba callada por no preocuparnos, porque nosotros no estemos mal. Mi mami trabajaba limpiando casas, se iba a atender un local de una tía, esas cosas. Y es que es realmente maravilloso cuando uno encuentra seres humanos como la super mamá que tenemos el día de hoy. Señora, gracias por recibirnos a su nombre. A ustedes muchas gracias por haber venido, por conocerle a mi persona. No, gracias a ustedes por recibirme, mi amor. Mi vida, cuénteme, ¿qué fue lo que les pasó? Lo que pasa es que a mí me dijeron que tenía, me había dado esa enfermedad por nervios, por estrés que tenía. Entonces me vino el dolor, era solo dolor, era solo, a la mitad de la cara me cogió. Y era rato menos pensado que estaba bien y me cogía ese dolor y no podía ni hablar, ni respirar. O sea, no podía moverme, o sea, era nervios, o sea, acrígeno. Y ese rostro, así después de los ojos, la nariz y la boca, o sea, la lengua, no. Señora, yo tengo entendido que usted ni siquiera podía a veces ni comer. Sí, no podía a veces, no, no, es que no podía moverme. Yo tenía que quedarme hasta que le pase ese dolor. ¿Cómo hacía, señora? Porque en realidad, seguro que estoy escuchando, eran dolores fuertes. Dice, es que los dolores eran fuertísimos. Ya le digo, el trato que a mí me cogía el dolor, yo no podía moverme. O sea, no podía ni respirar, ya parecía que yo me... ¿Se ha hablado? Sí, era horrible, horrible. ¿Y usted, señora, delante de sus hijas, si usted demostraba este dolor, demostraba esta angustia, esta desesperación? No, a mí solo cuando yo ya sentía que me iba a coger el dolor, o sea, yo me quedaba quietita, quietita, porque así era para... Me pasaba. Es como, ¿cómo le digo? Como que me estaba cogiendo la electricidad, pero así fuerte. Entonces yo tenía que quedar mi móvil, hasta que me pueda pasar. ¿Usted se quejaba ante la vida, mi querida señora, de que por qué le había sucedido esto? Claro, imagínese que yo no tenía. Yo no tenía y tenía que gastar en pastillas. Eran tres clases de pastillas y las inyecciones que tenía que tomar. Entonces, sí, pues... A veces no tenía, pues no teníamos para nada, pero las pastillas no debían de faltarme. Porque eso era lo único que me quedaba. Y eso me duró muchos años, muchos años. Y claro que ya... Será unos 16 años que a mí me duró eso. Y me dijeron que tenía que ser la perraga. Y que eso, o sea, que costaba. Costaba y yo no tenía para eso. Y también decían que yo no tenía que quedar normal. Que siempre la mitad de la cara se va a bajar, se va a ir a novar. Porque yo no sentía cuando me veían los flores. Hasta la lengua, me dolió la mitad de la lengua. No podía, entonces siempre que iba a quedar... Usted perdió la fe, señora. Perdió la esperanza de que iba a quedar mal. Sí. Yo tengo todavía unas pastillas. Cuando yo siento que me duele, me empiezo a tomar eso. Porque parece que me da la idea, pues, que me va a regresar eso. Pero ya cuánto tiempo tiene usted de que no le ha pasado nada de esto? Ya de ser unos tres años. Ya tres años, bueno, ya es un tiempo bastante considerable, bastante bueno. Pero algo de fe tuvo que haber habido en todos estos momentos. Sí, yo le pedía a Diosito, era lo único que yo... Esa él, decía él, es el único que me puede sanar, no queda más. Y sí, yo sé que él fue el que me hizo. Sí. Bueno, y ahora ya se ha curado, pues. Sí, 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 gracias a Dios, sí. Ya le digo, ya debe ser unos tres años que yo ya no tomo mucho. Y también, pues, por el amor que le tiene a sus hijas, por el cariño, por ellas. Ellas son mi vida. Sí, mis hijas, mis hijas, pues, ya todo lo que yo tengo son ellos, mis hijos. O sea, usted por ella, por ellos, mi querida señora, usted sigue luchando para mantenerse saludable, para mantenerse bien por ellos. Sí, ellos son los que me tienen ahora. Y de vez en cuando usted hace algún cachuelito, señora. ¿Un qué? Un cachuelito, hace algún trabajito por ahí. Sí. Ah, sí, esa no me la sabía. Yo pensé que ya la señora, como ya le dio la enfermedad, se quedó cruzada de brazos. Es que yo tenía que trabajar hasta no hace, no hace mucho que yo, yo trabajaba, ya le digo, donde esté, que será, un año, menos de un año. Sí, que yo me iba donde unos abogados y me iba ya a la oficina. Claro que era por horitas, pero sí, qué pena que alzaron esa oficina, por eso es que ya no me volví a ir. Y bueno, y si ahora le toca por ahí hacer alguna cosita, ¿también la hace o no? Ahora, o sea, no, casi, porque casi ya no salgo porque me duelen las piernas bastante. Ajá, lo que me quedo es ya cuidándoles a mis nietitos. Pero bueno, eso también es bastante, pues no imagínese usted. Yo pensé que usted me iba a decir que se quedaba acostada en la cama, que no hacían nada. No, no, yo, o sea, mi hija, la mayor, sale, ella trabaja, y ellos se van a la escuela, regresan acá, yo les doy a almorzar y se quedan aquí hasta tarde, hasta que venga la mamá a retirarle. O sea, usted cuida a sus nietos, está dedicada al cuidado de sus nietos. Sí. No, pues señora, entonces sí, ahí está, ya la tenía guardadita, escondidita, como que no quería. Yo, oiga, créame que yo imaginé, yo me le hice el cuadro a usted ya acostada en una cama, que no podía hacer nada ahí tumbada en una... No, no, es que yo tengo todavía a mis nietitos a quien cuidar, entonces... Pues lo importante, lo importante es que hay amor, que hay amor, porque de qué le sirve tener riquezas materiales si no hay riquezas espirituales. Así es, sí, porque, no, sí hemos pasado por pobrezas, pero sí, hemos pasado bien, tranquilos, nos hemos llevado bien con mis hijos, aunque tengo mi hijo el mayor, y sí, hemos pasado tranquilos. Qué hermoso, déjame un abrazo, mi querida señora, qué linda, qué hermoso. Bueno, vamos por el lado de acá, vamos a conversar, acá están las nietas, a ver que se vengan las nietas, que vengan por acá, acá están las hijas. ¿Por qué la gente tiene que votar a través de www.buenosdiastv.tv, y a través de Facebook, para que tu mamita sea la ganadora del Realty Super Mamá? Tienen que votar porque mi mami es una super mamá y ha luchado siempre. Y ha salido adelante, ella es una mujer de pocas palabras, pero concisa. Vamos por acá con otra de las hijas, ¿por qué la gente tiene que votar para que tu mamita sea la ganadora del Realty Super Mamá? Tienen que votar por mi super mamá, porque siempre ha salido adelante sola, nos ha dado mucho amor, y tienen que votar por ella, es una super mamá. Sobre todo que no ha dado su brazo a torcer fácilmente. A ver, y por acá, ¿por qué tienen que votar por tu abuelita? Porque mi abuelita es una super mamá. ¿Y cuánto la quieres a tu abuelita? Mucho. ¿Hasta dónde? Hasta el universo. ¡Hasta el universo! Bueno, antes me vas hasta el cielo, ahora está el universo, está bien. Bueno, y continuamos acá con lo que es el Realty, justamente desde Quito. Oye, ahora cuéntenme una parte que es importantísima para el Realty, ¿cómo le piensan hacer la campaña a tu mamita? Pensamos de hacerle con unas pancartitas saliendo a la calle para que voten por ella. ¿Y dónde van a estar? ¿Por qué sectores van a estar? En el Boulevard de las Naciones Unidas con globitos rojos y camisetas blancas. ¿Y con la dirección de la página para que la gente vote por ella? Sí. Bueno, ahora amigos televidentes, se viene algo que es importante. Justamente, TVS, tu canal interactivo, les trae directamente a sus hogares, aquí a las mamás participantes, la interactividad. Aquí ustedes pueden ver, ¿no? Acá está la página de Buenos Días del Facebook, la página de Buenos Días de Facebook. Acá están las mamás que están participando. Y ya la señora Mary está aquí, justamente, vamos, para que vote, ¿vas a votar por tu abuelita? Sí, sí. ¿Ah? A ver, búscala ahí tú solito, búscala a tu abuelita. Enfócala a José Luis para que vea cómo la está buscando la abuelita. Me avisa cuando le encuentre, ¿ok? Sí, aquí está. Ok, ya le di un clic, ¿no es cierto? Perfecto, perfecto. Vamos por el lado acá, ¿qué le pasa a mi vida? ¿Estás feliz por tu abuelita? Sí. ¿Vas a votar bastantes veces por ella? Sí. Bueno, pues aquí solamente vas a votar una vez, ¿no vas a hacer trampas? No. Vamos por el lado de acá, acá está la otra hija. ¿También vas a votar? Sí, también por mi mamita. Mami, búscala ya a su mamita. El mismo. Búscala a www.facebook.com slash buenos días. A ver. Aquí. Ahí le dio un clic y justamente también votó por la mamita. ¿Tú vas a votar por tu abuelita? Sí. A ver, búscala a tu abuelita. ¿Tan rápido le encuentras? No me mientas, no me mientas. ¿Quieres votar por ella o no? Sí. A ver, búscala, búscala. Ahora gallina. Acaba de poner, a ver. Cándole, mira. Sígueme, sígueme. Ahí está. Ya le dio un clic, ya votó. ¿A mí tú vas a votar por tu mamá? Sí, vamos a votar. ¿Por qué vamos a votar? Por tu mamá. Hasta la más pequeña de los hogares. Esto es lo increíble que trae TVS, tu canal interactivo, que todos pueden votar justamente por la mamita. ¿No búscala ahí a tu mamita? ¿Me avisa cuando la encuentras? Aquí está. Ya le dio un clic, ¿no? Bueno, y acá estamos con otra de las hijas, justamente doña Mary, que también se une. ¿La quieres mucho tu mamá? Claro que sí, mucho. A ver, mira. Una mujer, en serio, que muy luchaba. ¿Por qué consideras que tu mamita es una súper mamá? Porque a pesar de que tuvo esa enfermedad que no le escoge a muchas personas, siguió luchando por nosotros, por sacarnos adelante a nosotros. También supongo que tú vas a apoyar en la campaña, ¿no? Claro que sí, vamos a ver si es que hacemos campañas por las redes sociales, que es lo que pega más fuerte. Por supuesto que sí. Pero por ahí me contaron que te ibas a ir a la avenida Los Chiris, también a hacer una tarima, vas a poner. Pero todo eso me dijeron hace un momento. Claro, es que eso también hay que hacer lo posible por ganar. Esa es la forma, esa es la actitud. Hay que ganar. Bueno, aquí está justamente TVS, tu canal interactivo, te trae a tus hogares, directamente a tu hogar, la página para que ustedes puedan votar por tu mamita. Búscala ahí para que obviamente puedas encontrarla, ¿no? Vamos a votar por ella. Claro, por supuesto. No, porque de repente igual puede ser que quieras. Aquí está. Ahí ya le da click, ahí está, muy bien. Por acá tenemos, venmente por acá hermano, acá tenemos también un amigo de la familia, ¿no? Un amigo de la familia que ha venido, el yerno, ¿no? Ahí la hice reír, ¿no? Ahí, mira, ahí está. Por acá está un amigo de la familia, ¿no? Que ha venido a visitar. ¿Qué tal persona es Doña Mary? Doña Mary es una buena persona, buena mamá, porque he visto que ella sola saca a sus tres hijas. Y encima de eso, tal vez le cuida a sus propios nietos, hijas de las mamás de ella. Ha sido una buena persona. Sinceramente es una super mamá. Bueno, escógele a la tablet tú mismo, búscala a la señora. ¿Cuándo la encuentres? Aquí está. Ahí está, ok. Ya le dio un click, ya votó por la señora. La señora aquí solamente con la familia y los amigos ya tienen algunos votos. ¿Tú también eres aquí de la familia, no? No, soy de la vecina. La vecina, pero la vecina también es como de la familia. Délele un aplauso, por favor, a la cerquita, por favor, muy bien. Bueno, ¿vas a votar por la señora Mary? Sí. ¿Qué tal persona es? Es una buena persona, me ha dado mucho cariño y la quiero mucho. ¿La quieres como que fue una mamita? Sí. A ver, coge la tablet tú solita, enfócala, por favor, José Luis, mira la que está buscándola ahí. Síguela buscando, eso, ahí búscala, búscala. Me dice cuando la... Aquí está. Ahí le dio click, amigos televidentes, y no podía faltar el voto principal de este día, ¿no? La super mamá tiene que dar su voto. Y vamos a ver, pues, porque aquí el voto no es secreto, no, 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 aquí el voto es abierto. A ver, ¿por quién va a votar usted a mí, querida? Por mí. ¿Va a votar por ahí? Está bien, pues va a votar. Coge usted mismo la tablet y búsquese ahí, búsquese. Cuando se encuentre me ha... Un bello sueño. Eso suspende. Ahí está, ya le dio click, ya votó por ella, amigos televidentes, y esto es en directo, que lo traemos a los hogares de los participantes. Mi querida señora, muchísimas gracias por abrirnos la puerta de su hogar. Muchísimas gracias por haber venido. Dios mío, ustedes son bienvenidos a mi casa. Mi amor, gracias a usted siempre por darnos la oportunidad de conocer seres humanos extraordinarios como lo es usted, doña Amelia. Un mensaje final para esas mamitas que están en casa, que a veces no tienen el tiempo suficiente, no dedican suficiente tiempo a los hijos, ¿qué les diría? Que se dediquen porque es lo único que se tiene. Son los hijos, no hay nadie más. No hay familiares, no hay nadie, solo estos hijos. Y qué más, darles a ellos amor y tiempo a los hijos y a sus nietos. Ok, mi vida, un abrazo, venga por acá. Un abrazo, un abrazo. Mis sueños infantiles empiezan a fumar. Esto es lo que hoy han visto, amigos televidentes, aquí en Súper, mamá. Tengo tiempo, mucho tiempo. Mamá, mamá, un triste sueño tuvo ayer. Mamá, mamá, pues te voy a envejecer. Quiero olvidar aquel soldado y el vapor. Ya nunca más te dejaré y que Dios guarde siempre igual a la mejor de las mamás. Mamá, mamá, un niño siempre quiero ser. Voy a quedarme junto a ti y que me guardes tu mamá.